Ramcar Cruz, buenas noches, ¿qué nos tienes? Platícanos. Gracias, Ana. Pues continúa la presencia de bomberos en la colonia San Miguel Teotongo, en la alcaldía de Iztapalapa, debido a un conato de incendio, Ana, que se registró en el Parque Ecológico Corrales, aquí en esta zona, donde como podrás observar, pues se quemó desperdicio de pastos que viene a dejar aquí trabajadores de la alcaldía de Iztapalapa, como lo denuncian los habitantes de esta zona de San Miguel Teotongo, y bueno, debido a este conato de incendio, se presentan los elementos del aeródico cuerpo de bomberos que ya han controlado esta conflagración y evitaron que se extendieran las llamas a diferentes puntos de este Parque Ecológico Corrales, que se encuentra en la calle Zacapú, esquina con Granada, y así mismo se encuentra personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, pues para determinar si no hay mayor riesgo a los habitantes de esta zona. Y bueno, lo que han pedido precisamente los habitantes, Ana, es que las autoridades de la alcaldía de Iztapalapa, pues eviten dejar aquí estos desperdicios de pasto que hacen la poda de diferentes lugares y vienen y lo abandonan en esta zona, provocando pues estos incendios. Ana, por lo pronto, pues es parte de la información que tenemos al momento. Te lo agradezco mucho, Ramcara. Tenemos que estar pendiente. Linda noche. Gracias. 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 Gracias.